¿Cómo están, Angélica? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo están? ¿Cómo fue bien con el vestido? No se vayan a caer como la vez pasada. ¿Se fracturó el pie la reportera? ¿San a una de las más percusadas? Tengan mucho cuidado. ¿Cómo les fue con el vestido? Pero la reportera está bien. Está bien, muchas gracias. ¿Angélica cómo les fue con el vestido? ¿Pero se rompió el pie o qué le pasó? No, 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 no. Sofía, ¿cómo les fue? Bien, muy bien, muy contenta. ¿Ya encontraron el vestido? ¿Qué tal? Tal vez, tal vez, tal vez, ya verán, ya verán. ¿Alguna casa de modas que tuviste y te gustó, te gustó, Sofía? Puede ser, sí. Estaban diciendo que no ibas a conseguir de la novia de Don Miguel de Paloma. Con cuidado, con cuidado con la gente. Es acá para acá, mami. Con cuidado, no se vayan a volver a lastimar. ¿Cuándo tú regresas a las telenovelas, Angélica? A ver, es la búsqueda del vestido que para nosotros es muy interesante saberlo. Pues ya sabrán pronto. Señora, ¿pero cómo se sintió de acompañar a su hija con este momento? Como se les dije la vez pasada, yo estoy muy contenta de estar viviendo con ella, acompañándonos a los dos. Ay, Dios mío, con cuidado con la gente. En un momento muy importante, cuidado, no, si la otra se rompió el pie, no quiero que aquí les vaya. En un momento muy especial, Angélica, allá. Para allá. Dios mío. Ay, cuidado, chicos, me están aplastando a mí. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. Que pasó momentos de presión, de todos los amigos en el juicio. Vengan, cuando está en el sección de Peñal y... ¿Cómo la apoyaste tú con él? No, yo ya lo platicé en mi conferencia. Pero, cuidado, cuidado. Ya no voy a volver a hablar de ese tema. No se vayan a lastimar. Les agradezco mucho y también dije que mis papás fueron... Mirad, aquí hay un... Aquí es... Ya no se van a... A mí también. Ajá. Se han dicho muchas cosas. Gracias. Que estén bien. Que tengas un lindo día. Gracias. Angélica, ¿se pones una foto? ¿Sí? ¿Volucido? ¡Tómale! ¿Qué es lo que vas a salir de lejos? Toma, toma, toma. Gracias. ¿Para esa Angélica? ¿A Angélica, se pones una más? Vale. Gracias, Angélica. Gracias, que lo tienen a ustedes. Cuídense. Gracias. Aguas, con cuidado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Mucho. No, 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 no.